En la astronomía aprendí a conjugar Entre los planetas lo bello del verbo amar Cuando paso por Mercurio al salir del ardiente sol Veo contigo el amanecer y el amor juega bien su rol En Venus todo es amor y tú mi diosa querida En el frío me das calor para preservar la vida En la astronomía aprendí a conjugar Entre los planetas lo bello del verbo amar Al llegar a nuestra tierra tu existencia manifiesta Que aquí la vida se aferra a todo aquel que se le presta Pero al pasar al siguiente encuentro el planeta Marte Donde quiero detenerte vida mía para Marte En la astronomía aprendí a conjugar Entre los planetas lo bello del verbo amar Júpiter y Sagurno con sus hermosos anillos No te igualan en belleza nunca alcanzarán tu brillo Por entre Urano y Neptuno voy a llevarte a Plutón Y en el último planeta te daré mi corazón En la astronomía aprendí a conjugar No habrá comenta mi vida que de ti me haga olvidar Entre los planetas lo bello del verbo amar Los asteroides venderán tu belleza idolatrar En la astronomía aprendí a conjugar Ninguna belleza marciana te podría superar Entre los planetas lo bello del verbo amar El resto de mi existencia contigo quiero pasar En la astronomía aprendí a conjugar Seré un agujero negro si me llegas a dejar Entre los planetas lo bello del verbo amar Quiero morir a tu lado en el sistema solar Aprendí a conjugar Aprendí a conjugar Lo bello del verbo amar La luna será testigo De que te voy a adorar Aprendí a conjugar Aprendí a conjugar Lo bello del verbo amar En Venus todo es amor En el frío me das calor Aprendí a conjugar Lo bello del verbo amar Voy a llevarte a Plutón Y te daré mi corazón Aprendí a conjugar Aprendí a conjugar Aprendí a conjugar Lo bello del verbo amar En Júpiter y Saturno Te daré amor infinito Cariño mío junto a ti quiero viajar Por los planetas de este sistema solar Yo te aseguro que lo vas a disfrutar Es un paseo que jamás vas a olvidar Querida mía en este viaje especial Verás la magia del espacio sideral Verás los astros Tu belleza natural Y recibiremos la bendición celestial